¡Suscríbete al canal! En Farsa empezamos haciendo cortos y películas por diversión, porque nos divertíamos filmando como una forma de expresión. Pero a partir del año 2003 nos instituimos como productora y empezamos a hacer trabajos para terceros como videoclips y trabajos audiovisuales. Y de a poquito fuimos dejando de filmar por gusto o por diversión. Entonces yo llegué a un punto en que empecé a sentir la necesidad de volver a filmar por diversión, de volver a hacer lo que me hizo estudiar cine, lo que me hizo arrancar como una productora. Empecé con algunos intentos que no tuvieron mucho éxito, quedaron un poco inconclusos porque filmar es muy difícil. Hasta que cuando llegó Esteban a Farsa a trabajar, se armó como una química muy copada de generar cosas, de filmar. Uno decía, vamos a filmar y el otro decía, dale, y agarraba la cámara. Que no es fácil encontrar a una persona que te complemente de esa forma. Llegué a Farsa a laburar como montajista, a laburar en videoclips y cosas que no siempre eran de lo más divertido. Así que con Pablo dijimos de filmar algo por la buena onda, por la diversión, por las ganas de filmar que con la vida diaria y con la rutina se va perdiendo. Y en ese momento estaba muy de moda Lost, estaba en su mejor momento, cuando Lost era bueno, digamos, y los dos eran muy fanáticos, así que decidimos hacer algo tipo Lost. Me acuerdo que nosotros veníamos con todos los chicos en un auto y llegamos a Farsa y llegamos un poco tarde y lo vemos a Esteban, que era su primer día de trabajo. Que estaba sentado esperando y había venido con un saquito y tenía los anteojos y el vestuario exacto que tiene en el capítulo 1. Y creo que Hernán fue el que dijo, mirá Esteban, parece un personaje de una película directamente. Entonces ese mismo día a la tarde hicimos el primer capítulo sin saber qué iba a pasar, solamente imitando el estilo de Lost, que es un estilo muy fácil de imitar. Yo llegaba a la oficina y me agarraba Walter, metía en el baño y una intriga al pedo, y no sabíamos qué iba a pasar. Todo con la música y la estética de Lost. Eso fue, digamos, algo que hicimos una sola vez y nunca pensamos que iba a llegar a convertirse en algo de 24 episodios, de una hora y media de duración, y que íbamos a estar tres años, casi tres años, filmándolo. Fue como una bola de nieve que fue creciendo, creciendo, hasta convertirse en esto. Y esperemos que esto sea lo último, que es el DVD que están todos disfrutando ustedes en casa. Inclusive cuando estábamos terminando de editar el primer capítulo, a Walter se le ocurrió que se llamaba Post, en parodia Lost. Y en base a ese nombre que se le ocurrió, surgió toda esta idea de los editores y de los post productores. Colgamos este capítulo en YouTube, muchísima gente lo vio, inesperadamente pensamos que es por el éxito que tenía Lost. Muchísima gente lo vio, tuvimos reacciones inmediatas con la gente que posteaba en YouTube, sus comentarios, así que decidimos hacer otro capítulo. Y ese otro capítulo llevó a otro capítulo, y así semana a semana, una vez por semana, creo que eran los martes, estrenábamos un capítulo de post. Tuvimos suerte de estrenar post en YouTube, cuando YouTube estaba empezando y era como una sensación, era algo nuevo, la gente estaba como descubriéndolo, y tuvo muy buena aceptación post. Inclusive los primeros capítulos que son bastante más básicos. Entonces, eso nos fue cebando a ir mejorándolos y mejorándolos e ir inventando una historia. Cada día que grabábamos, una vez por semana, charlábamos en base a la repercusión que había tenido cada capítulo, y leíamos los comentarios y veíamos qué cosas se habían entendido y qué cosas no. Y pensábamos la historia que siga por el lado que hacía falta apuntalar o por el lado que más le había gustado a la gente. Y era la diversión total, digamos, o sea, laburamos acá en esta oficina, todos juntos, Berta, Walter, Pablo, Ale, Julia y yo, y era realmente lo que nos mantenía como hablando de algo toda la semana. Era realmente algo que nos daba mucha diversión. Lo que pasó con la primera temporada fue que íbamos viendo los capítulos y la reacción del público casi inmediatamente. Entonces, todo el resto del equipo de farsa que estaba laburando en la oficina empezó a entusiasmarse y empezó a insistir para aparecer y para participar también, para sumarse al proyecto. Pero bueno, al ser capítulos tan cortitos, era difícil sumar tantos personajes. Íbamos sumando a poquito. Arranca Esteban, se suma Walter, me sumo yo, después se suma Berta. Y se nos estaba costando mucho meter un personaje nuevo y Paulo nos insistía y nos insistía que quería aparecer y quería aparecer y pasaban las semanas y él no aparecía. Hasta que nos hizo una carta de documento que nos mandó, nos dejó abajo de alguna computadora amenazándonos de que tenía que aparecer sí o sí en el capítulo siguiente. Y fue por eso que lo pusimos. Pero nosotros nunca sabíamos lo que iba a suceder capítulo a capítulo. Eso lo decidíamos y lo pensábamos horas antes de empezar a filmar. Un capítulo promedio de post de la primera temporada, nos demorábamos entre 4 y 6 horas en hacer todo el capítulo. O sea, entre que lo pensábamos y lo filmábamos y lo editábamos y estaba online. Eso era como la gracia del asunto. Pero nunca pensábamos en darle un final o un cierre. Siempre era intriga, intriga, intriga al pedo. Hasta que al final, los últimos 4 capítulos, cuando ya la serie agarró un revuelo, porque muchísima gente la estaba viendo, decidimos empezar a cerrar todo. Y si se dan cuenta, los últimos 4 capítulos de post de la primera temporada son los que explican todo lo que hicimos antes. Que todo cierra y que todo tiene sentido. Pero nunca lo tuvo. Nosotros estábamos tan perdidos como el mismo público sin tener ni idea hacia dónde iba a ir. Hacia el final de la primera temporada y con la noticia de que Esteban se volvía a Chile, volvía como a trabajar allá. Decidimos darle un cierre, responder todos los interrogantes y cerrarla. Entonces cuando terminamos la primera temporada, realmente pensábamos que nunca más íbamos a hacer post. Que ahí podía terminar. Hasta como el capítulo 9 o 10 eran solamente capítulos unitarios que no tenían una linealidad. Pero después empezamos a cerrar la trama y entonces quisimos darle un final. Pero para todo lo que había que cerrar, no nos alcanzaba el tiempo en los 3 minutos de promedio que dura cada capítulo de post. Entonces el último capítulo se nos fue largando, 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 hasta que terminó durando, ¿cuánto? 20 minutos creo que dura el último capítulo. Y eso tardó meses en hacerse. No recuerdo cuánto estuvimos, pero se filmaba. Tomamos muchos días de filmación porque también teníamos que trabajar. Entonces cada tanto, cuando teníamos tiempo, filmábamos una parte, después otra. E incluso una vez que estuvo listo, hubo que volver a filmar escenas porque había cosas que no se entendían. Pero bueno, ahí también nos dimos cuenta de cómo pensamos que labura la gente de Lost. O sea, que tiró un montón de ideas sobre el tapete y que después se dieron cuenta de la cagada que se habían mandado y tuvieron que empezar a cerrar todo. También nos dimos cuenta, al imitar el estilo de Lost, la cantidad de intrigas al pedo, le decimos nosotros. Intrigas que no van para ningún lugar, pero solamente con el objetivo de dejar atrapado al espectador, las metés todo el tiempo. Muchas veces tomamos esas intrigas para contar otras historias en capítulos siguientes y muchas veces quedaron inconclusas. Un saludo para la gente de Lost. Otra de las cosas que aprendimos con Lost fue el tema de la actuación y de cómo sobreactúan los yankees en sus películas. Uno cuando dirige un actor siempre trata de bajarlo y que actúe lo menos posible. Que sea lo más sutil posible. Pero al imitar el estilo Lost nos dimos cuenta que exagerábamos bastante más. Que todas las sensaciones estaban un poquito sobreactuadas y un poquito de más. Y que esa es el tipo de actuación que uno está acostumbrado a ver cuando ve las películas. Realmente hasta no hacer Post esto era una intriga para mí realmente. De cuál era la forma correcta de actuación en el cine de género. Bueno, Post nos ayudó mucho a eso. Imitar siempre un estilo que funciona te ayuda a aprenderlo y después poder aplicarlo en otras cosas que haces. Y no sé cómo partimos con la temporada 2. Supongo que la temporada 1 fue como un éxito muy grande. Mucha gente la vio. Salió posteado en Lost Silla, que es como la gran comunidad de Lost de habla hispana en internet. Salió un artículo en Clarín. Vinieron la gente de MTV a hacer una parodia de Lost. Muy bizarro. Entonces fue como agarrando un vuelo. Y supongo que nos copamos y quisimos hacer la segunda parte. No sé, yo ni me acuerdo. Al final lo que pasó fue que Esteban volvió a Argentina un tiempo después. Y bueno, por lo que había pasado con la primera temporada y que era algo como que nos divertía y la pasamos bien. Decidimos empezar con la segunda temporada. Que la segunda temporada se estiró muchísimo y llevó mucho más tiempo que la primera. En ese tiempo yo ya no estaba laburando más en farsa. Entonces nos teníamos que juntar los fines de semana. Y la segunda temporada, si se fijan, pasa todo o la gran parte en Casa de Pablo. Porque yo me venía a Edo los sábados a la Casa de Pablo y pensábamos en ideas que sucedieran como dentro de ese espacio. Lo que nos propusimos con la segunda temporada fue empezar de cero completamente. Que si alguien no había visto la primera temporada pueda verla desde la segunda en adelante y entienda algo. Y decidimos sumarle como la onda de David Lynch de que no se entienda nada. Digamos, dijimos que la historia se ponga tan retorcida que sea imposible de seguir. Que yo creo que es algo que se logra. El tema es que es como una fina línea en la que el espectador a veces no sabe si es a propósito, que no se entienda o si está buscado. Al final de la primera temporada se hace referencia a la familia Saez. Tenés que encontrar a la familia Saez. Entonces sabíamos que en la segunda temporada tenía que tratar un poquito sobre eso. Sobre qué es la familia Saez. Y fue muy compleja inventar esta historia de esta familia que está buscando a un creador. Que este creador escriba un lugar donde va a haber una máquina del tiempo. Pero que en realidad uno de los miembros de la familia lo está haciendo para su propio beneficio. Para quedarse con esa máquina del tiempo. El problema fue que toda esta historia también la fuimos inventando a lo largo de que pasaban los capítulos. Y muchas veces era muy difícil para nosotros encontrar esa pieza del rompecabezas que una a todos los cabos que estaban sueltos. Quizás no se dan cuenta, pero todo post está hecho por, o el 80% de post está hecho por dos personas. Estos son Pablo y yo. O sea, en los planos que estoy actuando yo hace cámara él y en los planos que está actuando él hago cámara yo. Y cuando estamos actuando los dos, la primera persona que esté cerca a nuestro le decimos que agarre la cámara y que haga cámara. O si no un trípode. Pero desde la concepción de la idea, la filmación, hasta la postproducción está hecho en un 80% todo por nosotros. También ayudó mucho a Leda Luisío, que es el editor Comodín. Y bueno, mucha gente que ayudó capítulo a capítulo. Pero ese es como uno de los méritos que podría destacar de la serie. En la segunda temporada, al estar en casi todos los capítulos Esteban y yo solos y tener que resolver los muchos capítulos entre dos personas o entre tres personas, no nos quedó otra opción que desdoblarnos y que en vez de ser dos, seamos cuatro. Generar nuestras versiones alternativas. Tenemos al Esteban bueno, tenemos al Esteban malo de la familia Saez y tenemos a Pablo Párez y después tenemos a Diego Párez. Que al final te das cuenta que eran de alguna forma un mismo personaje desdoblado, o un clon o algo que nunca terminamos de explicar bien. En mi cabeza hay muchos Pablos, como hay muchos Ales. Nos dimos cuenta de que si sumábamos todos los capítulos de post, teníamos más o menos la duración de una película. Y como en la segunda temporada decidimos abrir más aún todas las interrogantes, teníamos que hacer un final apoteósico. No solo porque sabíamos que no queríamos filmar más post, porque ya hace tres años que lo estábamos haciendo. Queríamos darle un final con toda la carne al asador. Y bueno, y eso terminó convirtiéndose en una película. Volvimos a ver todo post desde comienzo, volvimos a anotar todos los interrogantes y descubrimos la estructura que tenía propia. La estructura que naturalmente habíamos ido inventando. Y decidimos darle un cierre que genere la sensación de que estaba todo pensado desde un comienzo. En la segunda temporada estábamos mucho tiempo afuera de la isla de edición. Entonces, para compensar, al final tenemos 20 minutos donde ellos vuelven a la isla de postproducción para que no dé la sensación de que nos fuimos y nunca volvimos. Tardamos de cerrar todo y que parezca lo más pensado posible. Surgió la posibilidad de presentarlo en el Festival de Mar del Plata. Así que decidimos transformar toda esta serie web en una película. No solo porque queríamos hacerlo, sino porque representa más oportunidades de difusión. O sea, si lo convertimos todo en formato película, se puede pasar en festivales de cine, en la televisión, lo podemos vender en DVD y pensamos que tiene la calidad y la diversión asegurada como para que la gente lo quiera comprar o consumir. La estructura episodica le da como algo que es atractivo para una película. Como una experiencia novedosa. Lo interesante de post y del formato que inventamos de alguna forma fue que empezó a tener sentido filmar. La repercusión del público estaba a la altura del esfuerzo que nos llevaba a hacer el capítulo. En las películas anteriores que hicimos llevaron muchísimo esfuerzo y muchísimos años de trabajo y muchísima plata invertida. Y después la repercusión nunca es lo suficiente, nunca terminás de quedar conforme. Pero en post sí, porque encontramos una forma de hacer las cosas que genera resultados muy efectivos y muy buenos casi al instante y ver las reacciones de la gente. También prácticamente al otro día de que lo terminaste es como que te da esa nafta que necesitas para seguir adelante. El presupuesto de post creo que es cero. No sé, alguna vez compramos una Pepsi y una Coca-Cola para el capítulo del Pepsi Challenge. Compramos una tita que todavía existe, que está por acá dando vueltas, una tita de las viejas porque cambió el envoltorio. Y es la forma que se hace todas estas producciones independientes. Pero creo que post es la más precaria de todas. Casi siempre veíamos el capítulo editado sin música y era un desastre que no funcionaban. Entonces nos fuimos dando cuenta de la importancia de la música de Michael Giacchino, que está sacada de la banda sonora de Lost. Nos dimos cuenta de cómo con la música podía generar sensaciones y efectos que muchas veces no estaban buscados y el peso que tenía dentro de post. Lo copado del personaje de Walter, en particular, fue como el crecimiento que fue teniendo. En el primer capítulo hizo lo que quiso, Walter dijo, bueno, yo voy, lo agarra y termina. Y en el segundo ya empezó a poner cara de malo. El personaje favorito de Lost de Walter era Benjamin Linus. Entonces él dijo de Movida que quería ser el Benjamin. Y fue muy grosso como él, como actor, fue agarrando el personaje. Y nosotros como guionistas nos fuimos enganchando con el personaje. Y fuimos escribiendo cosas para que Walter fuera siendo cada vez más malo, cada vez más malo. Y como riéndonos de la idea de la caricatura del malo, malo de película. Y descubrimos que él tenía un potencial de malo cinematográfico zarpado, que lo tenía que desatar. Y que creemos que en el final de la película lo desata por completo. Así que Walter fue el descubrimiento de post y, nada, mejor actor lejos. Hacia el final de la primera temporada y en toda la segunda nos dimos el gusto de meter a todos los amigos y toda la gente que nos seguía insistiendo para que aparezcan. Es fundamental destacar la participación de Hernán Saez. No solo como actor, que es lejos de lo mejor del lado cómico de la serie, sino que codirigió muchos de los episodios, varios de los episodios, haciendo cámara y dando su punto de vista. Fue fundamental, digamos, el apoyo de Hernán. Se suma Julia, que es la productora de Farsa. Y se suma un montón de gente que son nombres importantes dentro del cine independiente actual argentino. Partimos con El Colo, que es de Fomento Producciones, uno de los dos locos en Mar del Plata, que nace del mensajero y que, nada, hace una interpretación maravillosa. Tuvo que venir tres o cuatro veces a Edo, donde lo matamos cada vez que vino. Laura Casabé, la directora de La Hada Buena. Siempre queríamos que estuviera en la serie porque no tenía muchas minitas, así que queríamos que estuviera en la minita y porque Laura es parte fundamental de toda la movida de cine independiente que hay acá en Argentina. Demián Rugna vino a hacer una co-dirección y en el capítulo final nos dio una mano. Demián Rugna es el director de Last Gateway y de Malditos Sean. Para el último capítulo también sabíamos que teníamos que volver al pasado y encontrarnos con dos editores antiguos de la iniciativa. Entonces siempre quisimos poner ahí a dos personajes divertidos que fueran amigos nuestros también y que fueran parte de toda la movida esta del cine independiente. En un principio queríamos que fuera Pablo Marini y Andrés Borghi, pero por distintas razones no pudieron ese día. Así que terminamos laburando con Axtor, Spelus Land y Alejandro Parrilla, que bueno, cuál de los dos es más personaje. Axtor es un diseñador gráfico copadísimo, un loco de remate, y Parry actorazo, genio, que está en Filmatron y a La Hada Buena, y que bueno, levantan bastante la serie. Bueno, esperamos este año poder arrancar con una nueva serie, con otro proyecto que respete el formato, que no va a ser una secuela de post. Post terminó acá, no va a tener continuaciones, esperamos que nunca. Pero seguramente va a ser igual de intenso, igual de entretenido, con el mismo nivel de delirio y con la misma cantidad de intrigas al pedo. Muy pronto lo va a poder ver en su canal de YouTube Amigo o en la edición de Videoflims que saquemos de acá a 120 años. ¡Gracias!